Yo soy Mancadipa Desde México Tomasa del Real Desde Kike para el mundo, baby Tú te apareciste una noche de calor Y sé que te cuida alguien más que no soy yo Pero si te acercas más, sabes te lo voy a dar Sabes que no puedo decir que no Y es que tú me pones loco Ay, me vuelvo loco con todo este alboroto Cuando tú me pegas esa cintura Te olvidas de la censura Haces que se ponga dura No pares aunque haya besos No pares, no pares Y es que tú me pones loco Ay, me vuelvo loco con todo este alboroto Cuando tú me pegas esa cintura Te olvidas de la censura Haces que se ponga dura No pares aunque haya besos No, 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 no Tú te apareciste una noche Y desde ahí Sabes que solamente vivo para ti Ven, vamos a dar el ron Beberemos mucho alcohol Pa' desinhibir y hacerte el amor Y así olvida la censura, ma Y olvida la censura, pa No pares de bailar No pares de bailar Es que tú me pones loco Ay, me vuelvo loco con todo este alboroto Cuando tú me pegas esa cintura Te olvidas de la censura Y así es que se ponga dura No pares aunque haya razón Y así es que tú me pones loco Ay, me vuelvo loco con todo este alboroto Cuando tú me pegas esa cintura Te olvidas de la censura Y así es que se ponga dura No pares aunque haya razón Te vuelve loco, agua de coco Me vale madre todo, ya me importa poco Si a ti te gusta y nos gustamos Si somos celos y salimos de la mano Y vamos a pasarla bien, bebé Movamos ese culo pa' que se quite el estrés Y vamos a pasarla bien, ya joder Papi no pongas pero, papi dime que yes Loco, 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 loco Papi yo te pongo loco Tú me tienes loco, amor Loco, 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 loco Estamos locos tú y yo Loco, 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 loco Tú me tienes loco, amor Tú me tienes loco Del principio al final Yeah, yeah, yeah S правar Tten millа cárvices A disculper A disculper Cú A disculper A disculper Loco, loco A disculper